Dale pues compañero. Buenas tardes, mi nombre es Franklin Rodríguez Marín. Soy delegado del sindicato de Ciencias Total Constru. En este momento acabamos de tener una reunión junto con los consejos comunales y una empresa que viene acá a desarrollar un proyecto habitacional. Y esperamos que, bueno, la reunión salió bien por el momento y esperamos continuar con más reuniones para que todo salga bien con este proyecto que se va a realizar a partir de enero con Dios mediante. Y bueno, sí, todo salió bien por el momento y esperamos continuar, tener más reuniones para más comunicación, más organización y así para empezar con este proyecto. Por el favor de Dios y la Virgen. Gracias. Ok, muchas gracias.